A las 11 de la mañana sale Marcelo Coraza desde su casa, vamos a tratar de charlar un poquito con él, algunas unas palabras. Marcelo, ¿cómo va? Buen día. Bueno, ¿cómo están siendo estos días para vos? Ahí estamos. ¿Más tranquilo? ¿Cómo pasaste? ¿Sos inocente? ¿Sos tenés tu inocencia? ¿Sos inocente? ¿Sos tenés tu inocencia? ¿Sos tenés tu inocencia? ¿Algo pasaste? Más tranquilo, tratando de reinsertarme, volviendo. ¿Apoyado en la familia? Apoyado muy en la familia, muy en los amigos, en la gente que me quiere. Me tengo que ir ahora. ¿Vas a trabajar simplemente eso? Estamos viendo, estamos viendo eso, estamos reinsertándonos. ¿Que prescriba la causa, es así? La causa que tenés. Perdón, ¿eh? Pero no puedo hablar de eso, chicos. ¿Qué te dice tu abogado? ¿Qué te recomiendas? Perdón, ¿eh? Cuidado. ¿Vos estás tranquilo? Bueno, ahí va Marcelo Coraza. Cuando le preguntamos sobre la parte legal, dijo que no podía hablar nada de eso, que está bien, que está tratando de reinsertarse en la sociedad. Ahí lo tuviste, en exclusiva, para intrusos. Se lo ve un poco mejor, ¿no? Bastante mejor. Se lo ve con el mismo semblante que ya hay cuando volvió también de España, ¿eh? Como con otra cara, ¿viste? Y otro tono. Bueno, ¿no te queda otra que ir recuperándote de a poco? Sí, Marcelo sí está mejor, ¿eh? Yo lo vi envejecidísimo. Sí, yo lo vi envejecidísimo. Con respeto, me parece que está pasando horas muy difíciles, chicos. Puede cambiar en días. ¿Puede volver a la cárcel? Por supuesto. Lo que se dice es que hay un testigo 1, que fue lo que lo involucra en el famoso caso de que termina en un auto con este menor. Hay un testigo número 3, que dice haberlo reconocido en una casa donde estaban estos chicos rodeados de estos sujetos. Y hay un testigo 5, que dice también, no se conoce la circunstancia, que también lo había reconocido. ¿Pasa que sí le hagan? Pero el juez no desestimó todavía, no se convirtió al lugar. Ahora lo tiene que decidir la Cámara. Para el fiscal, él es tan cómplice como las otras tres personas que están detenidas. Porque cree que esta, digamos, esta maniobra que se llevó a cabo durante años, no hubiese sido posible sin la intervención de todos estos actores, entre ellos Marcelo Corazzo. Me parece muy buena la nota también, en un momento él dice, y acá reinsertándome, yo no sé si está intentando de alguna manera... No, reinsertándome yo lo entiendo como tratando de retomar mi vida. No, bueno, pero Alfonso le pregunta claramente, volvés a trabajar, y acá intentando, reinsertándome, me parece que tiene que ver con eso. Yo hasta donde tengo entendido, él seguía suspendido de fe. Quizás, digo, si él en algún momento consigue la inocencia, lo retomó. Lo que pasa es que acá también hay que ver... Lo van a tener que echar y pagarle una inmueble. Bueno, cualquier abogado... Es una falta de mérito, chicos. No, cualquier abogado... Pero todavía no es inocente. Ahora se va a apelar, hombre. Pero hay que ver ahí qué camino toma el abogado, porque cualquier abogado te dice como estrategia, si te dan los años, prescripción. Por más que vos le digas, perdón, por más que vos digas, porque esto pasó también con Jay Mamón, se lo consultamos a 28.000 abogados. Por más que vos digas, no, pero para mi honor, yo quiero que se investigue todo y yo me voy a sentir mejor si se investiga. Te dicen, no, si pasaron los años, prescribí. ¿Y cómo queda la imagen de él? La imagen queda dañada, hombre. La imagen queda dañada. Pero pregunto, que prescribo la causa. ¿Significa que sos inocente? No, 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 hay el tema, no, no sos inocente. Pero se ha sobreseído. Claro. No tenés ningún tema en la justicia. Inocente es un fallo, vos quedás absuelto. Lo que pasa es que a diferencia, creo, del tema de Jay, que sí hay un protagonista, que es Lucas, que habla, me parece que lo de Coraza queda más en el de Lula, no públicamente. No, pero por una cuestión... La imagen de Coraza no queda, me parece, tan dañada como la de Jay. ¿Te parece? Me parece. No, a diferencia, porque no hay gente todavía hablando. Sabés que coincido un poco con vos, pero ¿sabés cuál es la diferencia? Es que Jay Mamón sí vive de su imagen y necesita que las marcas apuesten a él, y digamos, hoy las marcas no quieren apostar a Jay Mamón. Él también trabaja en televisión. Sí, pero él trabaja detrás de cámara, él cobra un sueldo. Y Telefe lo va a seguir teniendo de empleado. Bueno, esto ya es otro tema. Bueno, Marielo puede trabajar home office, por así decirlo. Pero te estaba dando la razón y me la diste vuelta. Y te terminaste en mi conta. No, a ver, para Telefe, si él consigue un sobreseguimiento, que después vuelvo a lo mismo, es ética la pregunta que él puede hacerse. Pero si él va con un papel a Telefe y dice, fui sobreseguido, al no estar frente a cámara y demás, como es el caso por ahí de Jay, pero es un tema tan complicado porque no lo acusan de robarse una copa. Está bien lo que dice Maite, sobreseguido no es inocente. No se investigó, no hay material para comprobar nada, hasta acá llegamos con la causa. No sos inocente, éticamente es, yo puedo trabajar, puedo tener en mi equipo una persona que es denunciado por tal cosa. Bueno, ya depende de cada persona eso.